El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, rechazó la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social que permitiría a los afiliados recibir hasta un 30% de sus ahorros por las consecuencias negativas. Valdés Alviso consideró desafortunada e improcedente esta propuesta legislativa, argumentando que habría que disponer de más de $173 mil millones para devolver en efectivo a los afiliados. Afirmó que eso implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual, dando al traste con la estabilidad y crecimiento económico. El gobernador del Banco Central alertó que esta situación generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reducirían el poder adquisitivo de las personas. Además, Valdés Alviso advierte que esto deterioraría el valor de sus ingresos y ahorros y por ende su capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos.